Arrancan los competidores, la partida es un poco mala para Coming on Roses, el número 2 se queda en la última colocación, viene rápidamente por el centro Steel Shemming junto al número 5 Airquay, por fuera Plató va a tratar de buscar el primer lugar, en el cuarto se viene quedando por dentro Wicconet, luego intenta meterse en la pelea January 1 por la parte interna, más atrás se viene quedando Coming on Roses, mientras que Ozone Party está en los últimos lugares. Plató por la parte externa, Steel Shemming por dentro, pelea en el primer lugar, se va a la punta, el número 6, saca medio cuerpo en 24-1, el parcial para los primeros 400 metros, el tercero es para Airquake, en el cuarto aparece Wicconet, en el quinto está January 1, en el sexto continúa Ozone Party, mientras que el 2 Coming on Roses está en la última colocación. Colocación dominando Plató, buscó afuera el jinete de Steel Shemming Edgar Salles y lo busca ahora por la parte externa, en el tercero 1, 6 cuerpos, viene corriendo Airquake, en el cuarto está la Emperor Wicconet, al quinto intenta movilizarse el número 7, Ozone Party, después aparece January 1, mientras que Coming on Roses está en la última colocación, 47 para la media milla, Plató está en punta, Steel Shemming lo busca, lo acosa, por la parte externa está solamente el medio cuerpo, Airquake se queda tercero 1, 7 cuerpos, del fondo mejora bastante, January 1, viene pasando el cuarto, se defiende, Plató en el primer lugar a Steel Shemming, sigue presionándolo por la parte externa cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampard, domina Plató, saca ventaja de dos cuerpos, Steel Shemming está en el segundo, en el tercero, January 1, en el cuarto Airquake, pero se escapa Plató, con el campeón de Venezuela y la especialidad de la casa de punta a punta, puro brazo, fácil, gana Plató, segundo Steel Shemming, tercero, January 1, cuarto Airquake, quinto, Ozone Party, sexto, último para Comin and Roses.